Tú que sabes de mí, perdido en un limbo sin fin Donde no quiero llorar, hoy solo quiero reír Tú que sabes de mí, donde no sé a dónde ir Sin pensar en lo demás, hoy solo quiero ser chill Tú que sabes de mí, imagina suposiciones mientras creo las canciones Y para variar una parte de mí, solo quiere unos labios que me sepan a ti Me hubieras ahorrado tanto tiempo, tantas lágrimas todas te pienso La vez es que recorre tu cuerpo, me hubieras ahorrado tanto tiempo Me juraste no hacerlo, el cielo está llorando pedir tu regreso Regreso a mí, que no sea el fin, tengo la peli sonando en repeat Suena este beat y es así, esta canción la escribí para ti Tratar de olvidarte, no ha sido fácil Siento que me rompo, mami, tú ahora es tomarte, sí Mami, dame la razón, no es mentira con corazón Me salió esta canción, te mire en aquel balcón Mami, dámela con corazón, te mire en aquel balcón Como el viento, salva que en tu cable y te siento Brilló más que la luna y sabe que no miento Como tú, ninguna que des en aliento Tocamos el cielo, si toco el infierno Me dio tu reflejo y prendí mi cuello Rompe que el espejo, por tonto, por terco Y ahora que me quejo así, ya no está, no Tú que sabes de mí, perdido en un limbo sin fin Donde no quiero llorar, hoy solo quiero reír Tú que sabes de mí, donde no sé a dónde ir Sin pensar en lo demás, hoy solo quiero estar chill Tú que sabes de mí, perdido en un limbo sin fin Donde no quiero llorar, hoy solo quiero reír Tú que sabes de mí, donde no sé a dónde ir Sin pensar en lo demás, hoy solo quiero estar chill No sé qué hace ese güey, no mames Si le agarra la mano, güey o no No sé si le agarra la mano, güey o no No sé si le agarra la mano, güey o no